¡Suscríbete al canal! Hace poco lo he subido el vídeo diciendo que lo iba a grabar, que lo iba a traducir, que posteriormente seguiríamos con el Hacker's Memory, que en el canal de Twitch íbamos a comenzar el Digimon Dash, poquito a poco. Por lo pronto estoy grabando el primer capítulo de este y mucho prometido ya. Sé que todos me creíais muerto, pero no, solo estaba descansando. Dejámoslo ahí. Vamos a empezarlo. Tengo que tener unos cascos distintos porque tengo que poner la mierda esta a la pantalla porque si no se escucha de aquella manera. No lo voy a dejar así. Luego lo puedo cambiar, pero por la hora lo voy a dejar así. Bienvenido al chat feliz. Selecciona una habitación de chat. ¿Lo puedo seleccionar yo? No lo puedo, no es una cinemática. Vete en la contraseña. Digimon. No, no, tío. Esas contraseñas, y lo dice uno que tiene una contraseña, sí, vale, pero... Qué bien verte. Encantado de verte de nuevo. Hola, no, estoy perdido. Mira, paso. Por culo. ¿Viste la televisión ayer? Lo dice. Era increíble. Y no me voy a poner a traducir esto. ¿Qué es eso? No me voy a poner a traducir eso y me pongo a hacerlo. Hey, chicos, ¿habéis oído de los Digimon? ¿Qué es eso? Estás hablando sobre los programas Digimon, ¿cierto? Algunos programas peligrosos que usan los hackers. ¿Peligrosos? ¿Cómo es peligrosos exactamente? Ellos pueden romper la seguridad, robar datos, entrar a foros con secretos. Estos programas pueden hacer cualquier cosa. Están detrás de muchos incidentes. No me da tiempo, tío. Mi amigo ha sido hackeado con su cuenta. Los Digimon se pueden mover. Parece que estos programas tienen avatars, como los monstruos Digimon. A mí me gustan los Digimon Monsters. Exactamente. ¿Cuándo ha pasado exactamente? Mr. Navi se ha logueado alguien. ¿Qué pasa, gente? Oh, es Mr. Navi. ¿Quiere decir la mascota de Edén? Lo siento, no solicitud. Antes caigo. ¿Qué hace una oficial de Edén por aquí? Esto es una habitación privada, ¿sabes? ¿Por qué estás aquí? ¡No me da tiempo! Un momentito. ¿Es un hacker? ¿Realmente? Es correcto. Soy Navi, el hacker. Tengo un regalo fantástico para todos vosotros. Estáos seguros de loguearos en Edén mañana. No lo olvidéis. Si no os logueáis, os hackearé. Y se va. ¿Qué coño? ¿Era eso realmente un hacker? No hay manera, tío. ¿Hay alguien dándonos unas bromas? Luce divertido, ¿no? ¡Que no me da tiempo de leer, tío! ¡Va muy rápido! ¿Qué? No me digáis que sois unos gallinas. ¿Quieres ir a Quijino? ¿Qué pasa si es un hacker real? Esto es solo realidad virtual por un evento de Edén. No, un real hacker no puede colarse por aquí. Parece que no podemos pararlo. Ok, iré contigo. ¿Es esto una cita entonces? ¿Me estabas preguntando por eso? No hay manera. De ningún modo. ¿Alguien más quiere venir con nosotros? Mejor no. Paso. Yo también. Y esto somos nosotros, ¿no? ¡Yo estoy dentro! ¡Yeah! ¡Nene! Yo también soy un hacker. Un hacker. Y el chat continuó. Quijino y Blue Box fueron a medianoche. Ok. Sombra, top, if we're lost, with no real focus. Sí, unas conversaciones normales. Dime, vamos a ir de Windows. Damn, what's a day they're finally going to meet. Y llegó el día en el que finalmente se encontrarían en Edén. Ellos gastaron el resto del día Y después Cercano al Ok Oh yeah Yes Primer capítulo va a estar lleno de cinemáticas Yo intento traducirlo lo más rápido que puedo Pero no me da la boca Para lo rápido que van los textos De verdad, no me da Bienvenido al jardín digital del Eden Madre mía Eden es un mundo digital Provisto de Una nueva generación de contenido digital Servidores Lo típico Incluyendo tiendas y películas Todo de las transacciones Corporativas para las administraciones políticas Todo el mundo necesita conocerse Estaría más que feliz de introducir algunos servicios que provee No me da tiempo El futuro Es un mundo de realidad virtual muy intuitivo en el que usan avatares Espero que os divirtáis usando los cascos estos digitales Y denise Una network conectada al mundo del futuro Que la lleva Kamichiro su puti madre Oh yeah nene Ahora acordada Eh... Y si aquí no hay un blue box Tiene una idea Eh... Supongo que aquí no Y blue box Que son los nombres de los dos otros personajes No están aquí todavía Que de peñita Y todo esto es dentro de un mundo digital Es como realidad virtual estilo SAO Esta es la primera vez que nos encontraremos fuera de una... Chapter room De un chat room No sé cómo lucen sus avatares Pero creo que puedo hacerme una idea Trataré de hablar un poco con los avatares que hay alrededor de este área Vale 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 No tengo Solo puedo alejar y acercar El loane from your own Is it 30 to day I can give my business Este está trabajando Luther no It don't know It's a hacker You shouldn't get too close Platu un hacker I got a phone You mad For my birthday You are new You are pretty sweet Next time So Me ha dado un teléfono móvil Por mi cumpleaños Eh... Donterías Chorradas Give me an está preocupado por la seguridad porque no se fía ya que su hija es muy joven todavía para donde lleváis a aparecer el digibyce te lo quea dentro de edén que es este mundo digital tú lo haces como un puto psicópata crepe hacker que estaba hablando el otro ya sabemos que eso es un hacker y no estamos haciendo nada mira obviamente esta gente no 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 son los avatares tú tienes no tú no tienes pinta del avatar tú tampoco los colegas tú tienes pinta de colega para que vaya algún terminal si estoy buscando algún amigo oye pero ahí había algo de este ya antes vale parece que no hay ninguno que ninguno de estos avatares parece ser ello creo que ha llegado demasiado pronto qué sexy soy y ahora se lo que a alguien que tiene pinta de avatar pero si está en el informe te debe haber todavía tiempo antes de que nos encontremos debería de hacer un chequeo a otras áreas había algo que brillaba déjate de tontería déjame cogerlo tío brilla no lo entiendo porque tengo una medalla de la nada no sé para qué sirve pero bueno para tanto 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 vale que básicamente que desde aquí puedo seleccionar las áreas a las que quiero ir puedes acceder al área de la comunidad de venga ahora mismo estamos joven y en la comunidad área y en la entrada en la que estado y en la community área y en la que vamos y ahí puede que haya alguien mira otra cosa por el suelo madre mía voy volando tío me gusta esta es la community ahí ya me gusta este lugar hay silencio y también muy relajado marie y veis top fiturin getting a color me llevas alguien me está llamando básicamente que podría ser el nombre de penes hola soy yo mister navi no te enfades que te llamo penes solo un segundo vale que me está avisando que voy a llegar tarde a lograr me corre venga al parque cala está en cúmulo tus dos amigos han llegado hace unos momentos y están esperándote tengo un regalo para todos vosotros pero todo el mundo tiene que estar aquí primero colon no es esa el área peligrosa llena de hackers y yo soy muy relajado de hacerse de tontería me pregunto qué quiere decir con un regalo de todas formas vayamos a la parte de la galáxica en cúmulo vale que no sabe cómo llegar básicamente que nunca ha estado por allí debe haber alguien por aquí que sepa cómo llegue cómo llegar daré una ronda preguntando pero si acabo de obtener la llave para ahí keywords during conversation with you vale son iconos de desbloqueo necesito acceder a estas keywords palabras clave para desbloquear el sitio vale si hablas con alguien con las opciones correctas desbloquear a las opciones y obtendrás nueva información me parece correctísimo voy a esa cosa que estaba antes brillando aquí hay una me por aquí no me gusta que no me den la libertad de mover el entorno es una es como 12 y es un falso 3 de raro que no me sentía lo que está para uno que quieres ir a colón pero por qué es un rollo y para allá básicamente básicamente tienes que hablar con un hacker para saber cómo ir a una zona de hackers tiene sentido vale así que busca por aquí que tiene que haber una entrada no me eche las culpas sobre tus decisiones de mierda crece y tomar responsabilidad por ti mismo vale ahora tengo que buscar un hacker que serán los pavos esto con con el gorrito tú no eres un hacker por aquí tiene que haber un hacker no tiene pinta de hacker tampoco tiene pinta de hacker aquí es el viejo no, el viejo no es un hacker tú eres un hacker no no me digas que tú eres un hacker no, tampoco ah, pues entonces ya lo habré desbloqueado digo yo o a lo mejor tengo que irme otra vez a la entrada para hablar con el hacker que había en la entrada para que me lleve a la zona de hackers te tengo, bicho Galactapack quiero ir a Galactapack y cooldown eso es lo que crees que quieres, ¿verdad? te enseñaré el camino esta es la url a el área tómala gracias que majo tengo la url ahora podría creepy hacker es creepy el hacker puedes ir a nivel 1 de cooldown me encanta show me show me es música de ascensor tío estás subiendo la ascensor y estás madre mía como vuelan nene oigo, hola me suenas porque me suena al prota del hacker memory me ha ido todo el mundo ok hola kiko como coño te llame tienes que estar bromeando es tarde muy tarde hijo de que bonito todo error 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 lo siento estoy tarde soy geoman me voy a disculpar que vengo tarde soy Akino esta es nuestra primera vez en Edén ¿correcto? mi nombre real es Nokia Chiramine hola encantada de conocerte esta quiere ser amigo hombre mal pensé hombre no pues vale estas tardes ¿qué estabas haciendo? dejándome sola en un lugar tan peligroso ¿cómo te hace sentir? ¿por qué no puedes ponerte mis zapatos? una expresión hecha frase hecha perdón ¿estás preguntando por Blue Boss? si a ver si ha llegado ya no o eso oye a ver oh si él se fue al parece creo que creo que pone que se retiró al final pero a quien le importa ¿puedes creer esto? él dijo oh tengo que ir a encontrar un fantasma y se fue corriendo así es como él es evidentemente solución preocupa 100% de él mismo pues vale básicamente que nos ha dejado tirados así que un fantasma en la bahía Pau Pallet Boy of the Pallet Boy oh un fantasma de un chico pálido he oído los rumores pero no sé detalles que ¿acaso tiene un plan cuando lo encuentre? quiero decir fantasmas fantasmas en el ciberespacio eso no es algo científico no tiene ningún sentido no puedo estar asustada de nada pues vale fácil sobreactuado un poco ¿no? oh Arata solo eres tú pensaba que eras un fantasma no tienes que actuar viniendo a un lugar como este si eres una gallina sabes eres el único que me ha hecho venir a un lugar como este Arata tu pedazo de hijo de por decir algo es un insulto de que eres un bueno para nada de todas formas hola no nos hemos encontrado nunca antes ¿no? soy Arata Sanada encantado de conoceros a todos vosotros ok eso no es una introducción apropiada tienes que introducir de dos en dos pero esta es la persona pero esta es la persona detrás de Blue Box no es como te imaginabas en el chat es muy considerado como una figura de gran hermano ¿verdad? cuando lo conocí por primera vez básicamente está diciendo muchos calificativos negativos ¿vale? que es un tío super raro que parece super deprimido básicamente es eso tío se está metiendo con él dejamos las estupides para luego ¿vale? así que mientras estaba esperando a Yema he echado un vistazo alrededor yo creo que Mr. Life lo dejó cada día el que nos llamó tendría que estar por aquí alrededor dijiste que estaba buscando por un fantasma bueno estaba haciendo algo como eso pero al final no he encontrado a nadie alrededor debería haber uno o dos hackers en un área como un colon no importa lo peligrosa que sea vale lo siento mucho por haceros esperar soy Mr. Navid tengo algo para chicos buenos y chicas que se han comido aquí hoy este es el poder milagroso para cambiar el mundo ¿qué? bueno primero siento si no traduzco absolutamente todo pero tampoco tengo yo ahora unos conocimientos de vocabulario tan exclusivos en algunas cosas está hackeando estamos siendo hackeados un nuevo programa ha sido instalado captura de Digimon este tío es peligro no se anda con chiquitas ha roto mi fireball como si no fuese nada Digimon Capture es una herramienta de hackeo que accede a las profundas con hackers cuando dice Digimon quiere decir Digimon Digimon ¿sí? eso es Digimon eso mismo es lo que estás interesada hay muchos tipos de datos conocidos como los Digital Monsters que puedes capturar escaneándolos eso es lo que dice esta cosa y los Digimon son como de un monstruo digital ¿qué? Digimon son como un nasty programas de hackers ¿sí? nasty es como un desagradable creo o sea programas desagradables que usan los hackers ¿verdad? así que eso quiere decir que nos hemos vuelto hackers sí supongo que podría decirlo de ese modo bueno no es un gran problema los hackers no son nada no son nada que no sea ordinario o sea son algo ordinario hoy en día de mi manera los hackers son malas noticias no voy a hacer esto no quiero formar parte de esto quiero borrar este programa ¿qué? de mi manera tienes que estar bromeando no puedo disinstalar esta cosa déjalo el programa está protegido quien sabe qué pasará si fuerzas la eliminación ¿qué quieres decir? y sale corriendo alguien ¿ese era Mr. David? ¿puede ser el fantasma del que todo el mundo estaba hablando? no dejes que se vaya Arata espera ¿por qué estamos siguiéndolo? me voy a casa ¿has oído? ahí va ¿qué es eso? no estaba antes ¿qué cosa es esa? ¿algún hacker ha hecho esto también? ¿están diciendo que que nos quedamos aquí y que nos vamos a volver a casa? Arata puede estar en problema vayamos a por él ¿qué coño? no, no voy no quiero vaya tía cobardes porque me voy yo solo cobardes básicamente tengo que guardar constantemente Para no morir Save Porque Si no guardo puedo entrar En un momento en el que Va a ser un game over Eso es lo que has querido decir Básicamente Era un acuerdo, no, esto se supone que no tiene que pasar Vale, no creo que pueda destruirlo Vamos a por Arata Vale, pues no voy A continuar mucho más Vale, ha sido básicamente El primer capítulo de todos los juegos siempre es igual Una pequeña introducción Básicamente, Eden, un servidor Llegado por una empresa Estilo SAO, vale Te conectas con un Digibice Vía digital con casco de realidad virtual Y eso supongo Y estamos dentro Al parecer está lleno de hackers Y hay alguien que nos ha mandado a un sitio Hemos llegado al sitio Y nos han instalado unos programas que son utilizados por hackers No podemos desinstalarlo Y ahora se supone que podemos capturar Digimons ¿Por qué hay Digimons de la nada aquí? Pues no lo sabemos Probablemente lo conozcamos Posteriormente en el siguiente capítulo Así que nada señores Thank you Por estar por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!